¡Suscríbete al canal! En mi canal vas a encontrar muchísimos packs de iconos, en mi blog también los puedes encontrar más fácilmente en el apartado de iconos, pero bueno, todos los iconos que yo les he compartido en todo, todo, todos estos años son muy bonitos, la verdad es que yo aún los sigo utilizando en carpetas, en folders, en mis archivos, en mi barra de RocketDog, etc. Entonces pues espero que este pack sea de tu agrado. Pero recuerda que todos los packs de iconos siempre te los dejo en ICO y en PNG, en ICO es para personalizar el icono del programa directamente, porque en el programa pues te dice que necesita un icono para que pues lo puedas personalizar, un punto ICO. Y en PNG en este caso vendrían siendo pues los iconos que se ponen en la barra de RocketDog, que es esta barra de aquí abajo, que muchos me preguntan ¿Qué barra es? Es RocketDog. No es otra barra de tareas, es RocketDog. Me han dicho que porque tengo dos barras de tareas. Bueno, esta barra de RocketDog es gratuita. La página se murió, pero otra página se conservó el archivo y ahí lo tiene. Entonces pues yo les voy a dejar en la descripción ese link para que descarguen RocketDog. También el tutorial de mi canal de cómo personalizarlo y pues las skins que yo utilizo. Bueno, el archivo que te vas a descargar va a ser un archivo .rar. Ya sabes que tienes que dar clic derecho y elegir la opción Extraer aquí. Una vez que hayas extraído la carpeta vas a tener pues tu... bueno, el archivo .rar vas a tener la carpeta con iconos nuevos 2021 Mega Pack. Creo que es el primer pack de iconos que comparto en este año. Si es que estoy mal te aparecerá en la descripción el pack 1 de este año de iconos. No es que no recuerdo, pero bueno. En este pack contiene 133 iconos, son 266 elementos, pero pues son la mitad ICO y la mitad PNG. Así que pues te los muestro así de rápido para que pues tú los puedas ver. Están muy bonitos. Este me gustó muchísimo para que pues lo puedan utilizar para las previas de su blog de notas. Y pues vean todos, todos están muy bonitos. Me gustaron mucho las folders. Este también me gustó muchísimo. Se ve muy muy bonito. Y pues vean ahí de ahí de frutas, el Burger Queen. Me gustó muchísimo cómo quedó este icono. Está muy bonito. La mayoría de todos estos iconos los he sacado de páginas de diferentes de Google que yo me pongo a buscar iconos. Algunas son de Pinterest porque también los he estado descargando de ahí. Y pues bueno, espero que pues te gusten. Todos están muy bonitos. Como te digo, son muy cute, muy kaiwai. Y pues la verdad es que están bonitos. Aquí por ejemplo, tengo uno de Navidad. Que pues lo quise dejar aquí pues porque puse los demás pastelitos. Pero bueno, espero que te gusten. Como te digo, están muy bonitos. Hay unos que son de redes sociales. Entonces no es necesario que los utilices como un icono si tú no quieres. Aunque puedes poner accesos directos aquí abajo de tus redes sociales y picarle e ir rápidamente a la página. A tu navegador predeterminado y abrir tu Twitter. Bueno, hay varios que son de redes sociales. Por ejemplo, aquí está el de Twitch, YouTube, Facebook, Google Chrome. ¿Cómo se llama este? Instagram. Se me ha olvidado su nombre. Y pues bueno, aquí hay un montón de iconos para cualquier gusto, para todos gustos. Yo les digo siempre que eliminen los que no van a utilizar. Porque no es bueno tener muchos archivos en tu computadora. Utiliza los normales, los que tú digas. Ah, mira, este sí los voy a utilizar. Este no, por ejemplo. Voy a borrar la cereza, voy a borrar el osito, voy a borrar el este. Entonces pues borras tanto el icono como el PNG. Para que no tengas almacenado pues todos los iconos que no vas a necesitar. Este me encantó. Todos estos iconos vienen tanto en .ico como en PNG. Te vuelvo a repetir que el PNG lo puedes utilizar para personalizar también con iconos como aquí. Pero puedes hacer tus banners para tus redes sociales porque compartí varios de redes sociales. Así que tienes este pack para que lo puedas utilizar para muchísimas cosas. Estos iconos también los puedes descargar para tu teléfono. En tu teléfono es importante que tengas la aplicación. No me acuerdo cuál era, creo que era la de Drive. Te voy a dejar el tutorial en la descripción de cómo poner todos estos iconos en tu teléfono. Porque es súper fácil y súper sencillo y no necesitas mil aplicaciones. Simplemente necesitas este pack descargado en tu teléfono. Antes de terminar este video quiero agradecer a todos por el apoyo que les han estado brindando a mi canal. Vamos creciendo poco a poco. Eso a mí me gusta muchísimo. Pero lo que más me gusta es leer comentarios que son muy bonitos y muy agradables para mí. De que les he ayudado con alguno de los videos. Saben que este canal es solamente para ustedes y estaré subiendo contenido que ustedes me piden. El día de hoy pues compartí estos iconos. Pero en la semana que viene voy a estar tratando de subirles el pack de Kakegurui. Que es un anime que me pidieron muchísimo. Después de ese siguen más. Así que pues ese era el pack de anime que les estaba mencionando que iba a compartir. Voy a retomar muchísimo esta sección que tenía de packs de anime. Así que voy a estar rehaciendo unos que ya tenía antes y que ya no se pueden. Lamentablemente porque ya tienen muchísimos, muchísimos años. Así que bueno, antes de terminar el video quiero mandar saludos a las personas que dejaron su mencorazona en la última publicación en la página de Facebook. Recuerda que la página está en la descripción. El último video que yo compartí fue de cómo quitarle el fondo a un GIF. Fue un tutorial de Photoshop. Así que pues espero que me hayas apoyado con tu mencorazona. Recuerda que para participar en esta sección lo único que tienes que hacer cuando yo subo un video lo publico en la página de Facebook. Y tienes que entrar a la página de Facebook que es esta, la que te estoy mostrando. Y dejar tu mencorazona en el último video que he publicado. Así que muchísimas pero muchísimas gracias para Sakura, Pandita, Sabrina, Yesenia, Ymir, Juan Márquez, Carla, Arely, Kari, Adni, Julio, Angelina, Violet, Kevin, Andrea, Azul, Jessy, Alexa, Patricia, Karol y Koirichi. Muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a la página de Facebook dejando su mencorazona en mis últimos videos. Recuerda que el link te lo dejo en la descripción. Así como todas mis redes sociales también te las estaré dejando en la descripción para que tú las mires y pases a revisar contenido que quizás te agrade. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Antes de despedirme, creo que ya me había despedido antes, pero bueno. No olvides que tengo mi canal de Twitch en donde estoy jugando y pues ahí te lo dejo en la descripción también por si te quieres unir. Y pues nos vemos en cualquier lugar, ya sea YouTube o Twitch. Chau. Chau.